Ella apenas es una niña y no sé lo que le pasa Aún no ha cumplido los quince y se siente ilusionada Yo no sé lo que me ha visto que de mí está enamorada Y nunca le he dicho nada, no le he mirado a los ojos Ella dice que soy todo, que después de mí no hay nada Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Dice que soy tonto porque estoy pendiente De comentarios y prejuicios sociales Pide que la abrace, pide que la abrace Quiere que la bese, quiere que la bese Que olvide a mi novia siquiera un instante Pa' tener conmigo el más bello romance Me invita a discoteca o a pasear en su automóvil Con pintalabios ha manchado mi camisa Son estrategias pa' que en mi casa se enoje Se la perdono por ser inocente y linda Reinita, un día de estos voy a aceptar tu propuesta Algo indecente pero con tanta insistencia Estás haciendo que el amor se me despierte Estás logrando que este pobre humamo veje Pide que la abrace, pide que la abrace Quiere que la bese, quiere que la bese Que olvide a mi novia siquiera un instante Pa' tener conmigo el más bello romance Oye nena, es que esos ojitos tuyos Me han puesto a pensar Para Rafael y Jane Ospino En Montería Heidris Carina Montes Y Norberto Domínguez Si se quiere Aún no entiendo los motivos Que me incitan a quererte Si en verdad no soy tan listo En asuntos de mujeres Soy hombre comprometido No sé por qué no lo entiendes Y dice que no le importa Que tengo que ser el primero Que soy el que la trasnoche El príncipe de sus sueños Pide que la abrace, pide que la abrace Quiere que la bese, quiere que la bese Que olvide a mi novia siquiera un instante Pa' tener conmigo el más bello romance Me invita a discoteca o a pasear en su automóvil Con pintalabios ha manchado mi camisa Son estrategias pa' que mi casa se enoje Te la perdono porque si no sentí linda Reinita Un día de estos voy a aceptar tu propuesta Algo indecente pero con tanta insistencia Estás logrando que el amor se me despierte ¿Qué estás haciendo que este pobre humano peque? Pide que la abrace, pide que la abrace Quiere que la bese, quiere que la bese Dice que soy tonto porque estoy pendiente De comentarios y prejuicios sociales Pide que la abrace, la abrace Quiere que la bese, la bese Que olvide a mi novia siquiera un instante Pa' tener conmigo el más bello romance Pide que la abrace, pide que la abrace Quiere que la bese, quiere que la bese Dice que soy tonto porque estoy pendiente De comentarios y prejuicios sociales Pide que la abrace Pide que la abrace